hola qué tal viciosos de mar y bueno esta oportunidad les traigo lo que son cristales de 6 estrellas y cristales de nexo de 6 que reacción estos imágenes encontrar en facebook de marro y también en whatsapp ok continuamos jubilo saludos a georiver que es un personaje muy bueno el personaje que sí vale la pena ascenderlo sí pero para mí uno de mejores que va a ser este año va a ser strike el que va a estar en arena la próxima semana pero bueno continuamos saludos cristales de 6 pato hay la más superior entre los tres cogería al primero hanko porque es un problema que si no está duplica tiene morraje pero nada que sí intermedio si te va a ayudar mucho la verdad bueno continuamos a ver saludos acá a rose 48 mira de ese cristal nexo de 6 un amor es bueno esa flota mi hijo el rojo también entre los tres un poquito complicado porque los tres son buenos y pero un amor tiene que estar duplicado porque sean mucho mejor entonces despertamos ahí él esa es buena defensora y vio pues dentro de los ajos rojos para no tenemos a ver saludos a m rt tallo cristales nexo de 6 da ruido guardián también fue un defensor ojo me topa con él y bien fastidioso yo te ven que no tiene no necesita duplica el plan de un poco entre los tres está bien reunido sería para mí las ruido a porque yo también es buena pero entre los dos sería complicada si ustedes también quieren salir acá en las imágenes de reacción de cristales que es lo que yo estoy haciendo ahora en mi canal es el único que hace la verdad entonces si quiere ya está en el resto se lo va a dejar acá mi feo y dice la caba forfeo instagram disco mándame las imágenes y luego para que aparezcan a ver el pato howard no salimos acá a fabio 75 12 sí pato como guardón y ministerio o viste siniestro a ver a ver al y alito o papá un cristal destacado de sí de 6 conmigo red excelente pero si giraba le salía excelente personaje no necesita duplica rango máximo hay que hacerlo rápido a ver a lenny saludos abrió cuatro cristales de seis estrellas normales papá le salió dos muy buenos y la nueva capitana marvel y lo que es el hit monkey que es un buen personaje como defensores una miércoles yo peleé con él casi pierdo en las guerras pero bueno bueno de ahí este los demás este karma y el la gente bueno por ahí todavía saludos y bueno lenny otra vez salió un cristal más solito y lo duplicó a su personaje fantasma que es excelente personaje no necesita duplica el buen personaje ahora aquí a tan tan cristal normal y te sale un doctor que yo no necesito yo tengo el personaje los celos pero me gustaría que me salga un problema como el que salía hasta el marco de los tres que sólo tiene la verdad aquí a japonés pero hay que arrancar renta que puede ser muy bueno Eibon, pero La duplica, ese pero Siempre duplica, soy Marvel Saludos A ver acá Matata Excelente personaje Capital Infinity War, lo tengo a rango máximo De 5 estrellas, me sirve mucho En guerra, en su promisión Es un personaje muy bueno, la verdad Especial 1, no, especial 2 Full parada, especial 2, a veces a magia, papá Continuemos A Speeder, Apocalypse lo duplicó No necesita duplica, es un personaje muy bueno Como sinergia, muy atacante, muy defensor Más que nada defensor, diré Y buena sinergia contra los mutantes Aquí con Hate Bueno, lo duplicó Cuando tú lo duplicas, es un buen personaje Elude lo que son los rayos, los especiales Los proyectiles, elude automáticamente Es un personaje muy bueno La verdad, Dark Devil No, no, es un personaje regular, la verdad Hoy en día es irregular, pero bueno Lo duplicó Y sí te va a servir, sí Otra vez con el surdo, papá ¿Por qué? ¿Por qué, Doctor Doom? ¿Los mandé saludos al padre? Eh, sí, acá en donde Eh, a Maris Eh, bueno, eso es lo que tienes Doctor Doom Es un personaje muy bueno Ya, no puedo decir No, ni te duplica más el personaje Ah Eh Y bueno Aquí a Uriel Bueno, lo duplicó Fantasma con Avispa Excelente Sinergia la de la papa Y, pa ¿Qué más puedo decir? Eh, Pino Salió a Profesor X Muy personaje bueno Defensor Y con sinergia es muy bueno Vamos a ver que no me pase la hora La verdad Ok, ya Eh Bueno, saludos Acá el nombre que es más raro Que no se puede leer Eh Bueno Pantera Negra, sí Voy a hablar Personaje intermedio, sí Mira, un Un giro más Hitmonkey Saludos Aquí a Forver Misterio Personaje muy bueno Me encantaría un misterio que me salga de 6 estrellas Rango Yo le pondré rango 2 Porque me gusta su especial 1 y su especial 2 Mi especial 3 también me encanta como lo hace Es un personaje muy bueno como defensor Es un personaje muy bueno como defensor Bueno, sí No tenemos misión de Marry, sí Eh Kei Ball Bueno ¿Quién salió? A Bear Howl Eh, Kei Ball Ahí un giro mal Te salió un excelente personaje Nick Fury Pero Es bueno Estuvia por ahí Personaje que sí defensor Sí, sí, la verdad sí Misión de Marry Hay que ser Kei Ball Eh, a ver acá A Bengard Eh Kamala Chan Eh, personaje regular Tiene buena furia Me encanta ese personaje La verdad No es que me encanta Pero es un personaje intermedio Para abajo todavía Pero ¿Qué? Malo, malo no es esa ¿Ok? Es bueno Es regular Regular voy a salir Eh, acá no tiene nombre Ok, ok Pero le salió Mmm Bueno Hoy en día Este personaje Es regular La verdad Con Cinella y Mutante Apocalipsis Es muy bueno La verdad sí Como el especial 2 De tormenta Sí Eh, mucho Mucho lo conocemos De personaje Defensor hoy en día Todavía es un buen Defensor en guerra Es un personaje Muy bueno Como defensor Eh, sí No hay Duplicas Bueno, bueno Bueno Duplicó Iron Man Infinity War Que es un personaje Defensor hoy en día Todavía A Tesla Saludos Aquí abrió Dos cristales Lor Lorito 21 Que bueno De los dos Que te sale Uno bajo Y uno bueno Bueno, bueno, bueno Que es Mega red Pero con duplica Y con Este Maestría de suicidas Papá Es un personaje Excelente Hoy en día Es muy bueno Igune a Envenenamiento Hemorragia Es un personaje Muy bueno Y sí Que lo apetece El personaje Ahí todavía Que esperamos Que algún día Este año Lo mejor Es un personaje ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno ¿Por qué no? Siempre Que han dado reacciones Aparece el gran rino Siempre tiene que estar ahí Rino Mi pésame Es Sa Am Un personaje Que bueno Deplicado por ahí Sí Deplicado Ahí Pero Y bueno Lo vamos a pedir Con duplica Creo ¿No? ¿No? Ahora no hay más ¿No? Joey Fix Hoy en día Supuestamente Ocabán Dijo que Le iban a mejorar Este año Comenzando El año 2021 Pero Esperemos Que para Febrero Marzo Ya se Plonaje La verdad Actualizado Ni bien salga Ustedes ya saben Yo voy a ver El video Lo voy a hacer Lo tengo Entonces Ya esperemos Que se haya Un plonaje Regular La verdad Y bueno Bueno Como estamos terminando Que la reacción De cristales De seis estrellas Lo que es Este Nexo Y cristales Ignormales Y bueno Cualquier cosa Ya saben Dejenlo en los comentarios Y nos vemos En el próximo video O directo Nos vemos Dices Os de Marve Se quieran